Chicas, he cogido este porque son unas chicas que hacen recopilación de un montón de frases que han dicho mujeres cuando les han preguntado sobre lo del oso. Y todas están a favor del oso. ¿Vale? Ah, sí, perfecto. Una cosa, chicas. Dime. Yo ir poniéndolo si queréis o escucho, pero tengo que hacer pipí. Vale, muy bien. También hay una cosa sobre esto. Todas las tías que están diciendo que prefieren quedarse con un oso antes que con un tío. Son las primeras que seguramente se han quejado cuando han visto en Twitter algún vídeo de un tío robándole a una tía o alguien robando a una tía. Y que estuviera un tío sentado tranquilamente viendo la escena y diciendo yo no sé nada. Y se pusieron a leer un libro. Son las primeras que se quejan de esa situación de pero ¿por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has ido a ayudar a no sé qué? Pero es que luego cuando el chico boxeador fue a pegarle a un maltratador que estaba maltratando a la gente, a su novia. Se quejan de que eso es violencia. Sí, se quejan de... Claro, es que nunca se quejan nada. O sea, yo no sé cuándo se va a dar cuenta la gente de que el feminismo es incongruente siempre. Que es una absurdez ideológica terrible que nos está costando un montón de dinero a todo el mundo. Por favor, ya, o sea, ya dejarlas de prestar atención. Es que no... Bueno, a ver, nosotros nos reímos aquí, nos hace mucha gracia y la risa es la mejor manera de desmontar estas cosas. Pero desde luego, quiero decir, se les da una importancia que obviamente tienen porque están pagadas. Por eso tienen la importancia que tienen y por eso nos indignamos tanto. Pero en el fondo sus argumentos son ridículos. A lo que no hay que prestar importancia es a sus argumentos porque ya están desmontadas. Hace muchísimos años que se les desmontó todo el discurso y todo el argumentario feminista se desmonta con sentido común nada más. Entonces, ya no hay que prestar atención a lo que dicen e intentar decir que eso es mentira. Lo que hay que hacer es reírse de ellas. No se puede ya hacer otra cosa. Entonces, bueno, voy a poner el gata florismo exactamente, Sensi. Es tal cual, gata florismo. Le doy aquí al play. A ver, yo de entrada preferiría que si me hablas no tengas esa bajona, ¿vale? O sea, háblame en plan, dame energía. Me la acabas de robar, toda la energía. Me acabas de robar toda la energía. Solo eso. Tengo que decir. Me dan miedo los dos. Si un oso me atacara, no me preguntarían qué llevaba puesto. Si sobrevivo al ataque, no tendría que ver al oso en las reuniones familiares. No vas a sobrevivir al ataque. O sea, como te pille el oso, te escamochas. Es que de verdad te lo digo. Yo solamente lo que he dicho todo el rato siempre que hemos hablado de este asunto. Le están dando a las mujeres, otra vez las feministas, les dan a las mujeres el papel de damisela en apuros ellas. Porque de un oso no te escapas, pero de un hombre sí te puedes escapar. Eso es lo primero que pensé yo. Eso es lo primero que pensé yo. Yo digo, en el caso de que fuera un tío chungo, que probablemente por estadística es difícil, pero poniéndonos que fuera un tío chungo, a un tío chungo aún tienes algo de porcentaje de poder hacerle frente. Exacto. Contra un oso no, tío. Exactamente, pero es que esto no lo plantean. En ningún momento dan la posibilidad de que una mujer sepa defenderse. Porque hay mujeres que saben defenderse, eso de entrada. Entonces, ¿qué mujer? Una feminista desde luego no, pero a lo mejor una mujer pues con inquietudes en la vida, pues a lo mejor sepa algo de defensa personal, eso de entrada. Pero es que ya no por defensa personal. No le están dando la posibilidad o la idea a una mujer en el que, por ejemplo, si se encuentra una situación de peligro con un agresor, pues le puede tirar una piedra, ¿sabes? Estás en un bosque, hay piedras en los bosques. Por ejemplo, o te puedes esconder. Muy rápido. Sí, o te puedes esconder. Yo qué sé, pues tía, escóndete. No dan esa posibilidad jamás. No la dan. O sea, ellas automáticamente dicen, oye, es que me va a agredir y claramente como me va a agredir me va a matar. O sea, es la única posibilidad que dan. Y eso me hace gracia porque es como ¿quién rebaja a las mujeres constantemente? ¿Quién? Las feministas. Las feministas. Es que es así. Las primeras que llaman a las mujeres inútiles y que no pueden hacer nada por sí mismas. Exactamente, exactamente. Eso después del ataque. Pues los guardabosques no argumentarían que tienen un futuro brillante. Sí, esto es muy normal, ¿vale? Eso es muy normal. Lo lógico. Eso que dice es muy normal. No se le ha intentado joder la vida a Johnny Depp, por ejemplo, ¿vale? No se le intentó joder la vida. O sea, cuando, cuando, fíjate, es que no le vamos, mira, Amber, ¿sabes qué te digo? Que no le vamos a despedir de Disney porque tiene un futuro brillante en Piratas del Caribe. Sí, eso pasó. Eso, claro, es así la realidad. O sea, la realidad es lo que te dice una feminista, no la que ves con tus ojos, ¿sabes? O sea, lo que sucedió en realidad que fue ante la sospecha de que Johnny Depp puede hacer un maltrato. Lo echamos de Warner, lo echamos de Disney, lo echamos de todos lados, ante la sospecha, ¿sabes? Mínimo el oso no lo haría durar tres horas. Los servicios de emergencia sí me ayudarían si llamara por un ataque de oso. Un oso no lo grabaría y lo mandaría a todos usando eso. El oso me ve como ser humano. Claro, pero ¿por qué? Bueno, y esta es otra. O sea, esta es otra, ¿vale? O sea, como un ser humano. Te ve como comida, hermana. Te ve como comida, pero bueno, o sea, el oso sí te está cosificando, que es peor. Pero bueno, el asunto aquí es otra cosa graciosa, es que parten de una situación hipotética, rocambolesca, imposible, fantasiosa, que no va a suceder en la vida real. Entonces, se tienen que inventar una situación improbable para ellas poder tener razón en algo. Tú fíjate el delirio en el que viven. Pero fíjate además de que son las cuestiones estas de situaciones imposibles para establecer un debate moral. ¿Qué vas a salvar antes de un incendio? ¿A tu gato o al niño de tercero? Y es como... Claro. Es como, no voy a pensar en eso porque no va a pasar. Pérdida de tiempo y además te doy la oportunidad de que me juzgues según la respuesta que te dé. Y no te la voy a dar, la oportunidad. Yo siempre que me ponen ese rollo de un tren que tiene que se desvía por dos y hay una persona y luego hay tres, lo siento, pero no voy a jugar a tu juego. Tengo la foto de eso. Ahora te la paso y si quieres la pones. Déjame la vez y la pones. Exacto, pero que estos rollos es como, no, porque es que es una situación improbable, imaginaria, que no va a pasar. ¿Y por qué tengo yo que estar gastando mi energía y mi tiempo en pensar en una situación hipotética que es muy difícil que suceda? Vamos a ser prácticos, ¿vale? O sea, vamos a ser prácticos. Y en la práctica yo lo que veo es que hay un montón de feministas diciendo a las mujeres que no valen para nada. Eso es lo que veo en la práctica. Todos los días, además. Y asumiendo que seguro que el hombre que han puesto ahí es chungo. Esa es otra. Y que por defecto todos los hombres son agresores sexuales. Y di, Valentina. O sea, que cómo prefieren, o sea, en esta dicotomía lo que te están dando a entender es que prefieren morir en un contexto donde les creen antes que sobrevivir en un contexto donde no pueden victimizarse. ¿Te estás dando cuenta de que todas las que estamos leyendo acá, en estos 31 segundos que llevamos de video que están leyendo explicaciones o argumentos sobre por qué elegirían al oso? En todas mueren. En todas mueren, pero lo eligen igual. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Esa es siempre. El oso no lo haría por diversión. La gente me creería si digo que un oso me atacó. Al oso no le causaría placer. Lo peor que un oso. Al oso no le causaría placer el que comer. Probablemente sí. ¿Sabes? Probablemente a las crías. Ese oso sea más feliz. ¿Sabes? Si come. No sé. Podría ser. Sería matarme. El oso vive ahí. El hombre probablemente me siguió. El oso no escondería mis restos para volver locos a mis familiares. Nadie va a decir que me gustó el ataque del oso. Si tanto el oso como el hombre me quisieran atacar, es más probable que el oso me dejara en paz si gritaran lo suficientemente fuerte. Pregúntenle. Yo no sé qué porro es la fumada que ha puesto eso. O sea, se puede estar a gritar y el oso te deja. Ah, sí, claro. Sí, sí, seguro. No he escuchado nunca esto de si hay un grito en el medio del bosque y nadie lo escucha. Realmente gritó. Exactamente. Pero pensé que están, ellas tienen una película, están viendo una película. O sea, automáticamente, para ellas todo esto automáticamente puede ser real porque es la fantasía feminista en la que ellas viven. Están narrando, en su cabeza esto está sucediendo. ¿Entiendes? O sea, es algo tan fantasioso que solamente podáis tener razón inventando películas que es increíble, tío. Una cosa, Lada, es tu momento. ¿Tienes un vídeo sobre este caso en el que hemos pausado? Sí, a ver. Y creo que sobre alguno más, porque ahora pone varios. En plan dice, preguntadle a tal, tal, tal. En plan, víctimas que, pues, bueno, en el caso de Yunko Furuta es tocho de cojones. O sea, tengo ese vídeo desmonetizado, puesto para mayores de 18, creo. Es una chavala a la que la cogieron entre, pues, una banda de chavales y la tuvieron días torturándola, haciéndole de todo, abusos de todo tipo, torturas muy bestias. Al final la chavala acabó muriendo de inadición, infecciones, una puta locura, ¿vale? Ese es el caso de referencia para esta gente. O sea, no todo el resto de personas que todos los días, es que es lo que yo digo. Cuando comparan el número de personas que han sufrido ataques por hombres versus la cantidad de personas que han sufrido ataques por osos, están eliminando del medio la variable más importante. Y es con cuánta, o sea, con qué frecuencia una mujer se cruza con osos versus con qué frecuencia una mujer se cruza con hombres. Todas las mujeres que salen a la calle, que no viven en medio de la montaña, en Alaska, se cruzan como mínimo 10 hombres al día. Día tras día, durante todos los años de su vida, sin que jamás les pase nada. El caso excepcional, el caso minoritario, es que una mujer sufre un daño como ese al encontrarse con hombres. Lo vemos todos los días, no hace falta comprobarlo en ningún lado. O sea, no todas somos mayores de 28 años acá. Bueno, yo estoy a eso, pero ya estoy más cerca de los 28. Y todas seguimos vivas. Y todas nos hemos cruzado una cantidad ilimitada prácticamente de hombres y nos vamos a seguir cruzando. Sí. Claro. Pero el caso de referencia es este. No es de todas las mujeres que todos los días salen a la calle y no son heridas por hombres. Sí que esto no es lo habitual. Por eso está en conocido el caso. No es lo común. Claro. Si fuera lo común estaríamos nosotras tres diciendo hemos tenido nuestras 10 experiencias de este tipo básicamente indétrico. Hoy. Y no es así. 10 experiencias de hoy. Después están las 10 experiencias de ayer, las de anteayer, las de anteayer. Las de mañana. No. Claro. Sadie Robinson o Shannon Watts si preferirían al hombre o al oso. Shannon Watts es una que fue el marido. Le mató a ella y a las hijas. Bueno. Pues ahí está, chicos. Espera, espera, espera. Antes de que cambiemos de tema. Espera, porque estoy buscando. Bien. Para. Ya está. Acá lo tengo. Esta misma. La primera que me apareció en Google al poner. Woman dies attacked by bear. Esta es la primera noticia que me sale. Nos dice el nombre de esta señora. De casualidad. Seis de marzo fue hace nada. En 2024. No fue hace nada encima. Fue hace nada. Algo se hizo poner en práctica esto, seguramente. A esta mujer bielorrusa de 31 años. Si le preguntáramos ahora, ¿elegiría cruzarse con un hombre o con un oso? Es la misma lógica, ¿eh? La misma lógica, exactamente. Sí, sí, sí. La mujer bielorrusa seguramente elegiría el hombre. La mujer bielorrusa seguramente elegiría el hombre o con un 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 hombre o con un